Hoy os voy a explicar las curiosidades del lobero irlandés o gigante amable. Solo os digo que era un perro que en la antigüedad cazaba lobos. Se trata del perro más alto que existe. La altura que hay hasta su cruz es de un metro. Por lo tanto, se considera un perro gigante. Puede pesar hasta 100 kilos. Su salud es formidable. El único problema es que puede tender a la displasia por su gran tamaño. Y su vida es corta, de 6 a 10 años. Además del lobo, en la antigüedad también cazaba alces y jabalís. El origen de la raza se remonta al 273 a.C. Y hasta el 600 a.C. en muchas tribus celtas, celtas ya iban con este perro. Era conocido como Kufaoyl, que quiere decir perro de guerra. De hecho, solo podía ir con guerreros. Por un tiempo, en Irlanda, solo los nobles podían tener estos perros. Y en función de su poder adquisitivo, se regulaba incluso el número de perros que podía tener esta raza. Es un perro muy bueno, muy noble y muy familiar. Lo que sí que necesita vivir cerca de la montaña. Tener uno de estos ejemplares debe ser toda una experiencia. Increíble. Aquí lo vemos en imágenes mitológicas.